Hola Ian. Hola Juan, ¿qué tal? Cuéntame sobre el mapeo. La visualización de datos usando un mapa está en cierta forma tomando más auge cada vez. ¿Qué nos puedes contar al respecto de tu experiencia? Claro, bueno, estamos creo que en un periodo donde no hay una falta de datos, datos de diferentes fuentes. Más que nada, como este tema de datos abiertos, hay más y más datos que están produciendo los estados del mundo. Como en Perú o Estados Unidos producen más y más datos y con esta cantidad de datos que hay, hay una necesidad de entenderlos para tomar mejores decisiones. Y el mapeo es una forma más de empezar a visualizar estos datos y tratar de entender la significancia de qué está pasando, o qué ha pasado, o qué va a pasar. Y, bueno, se puede tomar datos de diferentes cuentas y por diferentes usos y tratar de entender el problemático de esos datos, lo que cuentan. Si alguien desea utilizar estos mapas, digamos que más o menos puede tener tres opciones que son bastante conocidas, ¿no? El Google Maps, Ushahidi y el OpenStreetMaps. Tú trabajas con OpenStreetMaps. Sí, claro. Cuéntanos sobre las ventajas de OpenStreetMaps. Sí, bueno, OpenStreetMaps es algo muy interesante, ¿no? Muchos lo comparan a algo como Wikipedia, ¿no? Como Wikipedia, básicamente, eliminó la enciclopedia tradicional, ¿no? En la enciclopedia que fue publicada por diferentes empresas, ¿no? Hubo la enciclopedia británica, luego hubo otras de otras empresas, las enciclopedias, ¿no? Se puede ver que también existen mapas, como Google Maps o los mapas de Nokia, que son también de procedencia de un base de datos privado, ¿no? Y OpenStreetMaps es la idea que es un base de datos abierto de todos los datos geográficos, más que nada, de calles, de todo el mundo. Y esto es, o sea, Wikipedia, comparándolo a Wikipedia, Wikipedia es como una enciclopedia abierta, que es un base de datos abierto donde cada persona puede contribuir los datos, ¿no? Entonces, cuando comparo los dos, Google Maps o Nokia Maps o el base de datos de OpenStreetMaps, yo estoy viendo que con más y más personas usando y contribuyendo datos a OpenStreetMaps, básicamente los base de datos de empresas privadas no se van a poder competir. Básicamente es como una empresa de, digamos que una empresa, digamos que Google tiene unos 10, 20, 50 miles de personas trabajando con ellos, ¿no? No se va a poder competir con un base de datos que tiene posiblemente un bion o eventualmente un bion de personas contribuyendo ahí. También, o sea, hay, como Google Maps tiene también Google Map Maker donde se puede también contribuir datos, ¿no? Pero el problema ahí es que lo que vas a contribuir, puedes ver en Google Maps lo que contribuyas cuando aceptan tus cambios, ¿no? Pero que tú puedes como exportar esos datos y hacer lo que quieres con los datos, no es así, no, básicamente no, los datos no se pueden acceder de una forma abierta. Pero con OpenStreetMaps sí se puede, todo lo que las personas ponen adentro de OpenStreetMaps, otra persona, incluso la persona que lo, lo que contribuyó a esos datos, lo pueden exportar los datos de una forma abierta y manipular, es crear cualquier tipo de visualización o publicación con estos datos. Yo creo que esto es, esto es el poder de OpenStreetMaps, que es, es abierto, abierto para contribuir y también abierto de aprovechar y sacar, exportar los datos, y es algo que uno quiere con estos datos, ¿no? Digamos que si trabajamos con datos abiertos es la opción más natural para trabajar los datos. Sí, creo que sí, o sea, sí. Ya. Bueno, podría decir que, este, uno, cuando, cuando es abierto, o sea, uno tiene mucho más posibilidades, no hay limitaciones en lo que se puede hacer con estos, con estos datos, ¿no? Ok.